En menos de 20 días, empresas públicas de Medellín han suspendido en tres oportunidades el servicio de acueducto en el corregimiento San Cristóbal y otros cuatro sectores de la ciudad por contaminación con hidrocarburos. La emergencia representa un esfuerzo adicional para establecer o más bien restablecer ese servicio en óptimas condiciones. La preocupación persiste. El primer indicador que tiene empresas públicas de Medellín para establecer la contaminación con hidrocarburos es el olor del agua. Normalmente el lavado de tanques se realiza cada seis meses. Sin embargo, en los últimos 20 días, el procedimiento se ha adelantado tres veces. Tenemos que suspender inmediatamente el servicio y comenzar con el lavado de los tanques de la planta para poder lograr que una vez se vuelva a despachar el servicio no tenga ninguna traza de contaminación. En cada procedimiento, más de 10 operarios deben realizar de manera intensiva la limpieza de los tanques en esta planta de potabilización y realizar el vaciado de cerca de 3.000 metros cúbicos de agua. Para poder lavar la planta, tenemos que evacuar toda la agua contaminada. Esto se hace por medio del alcantarillado que tienen empresas públicas en el sector. En la atención de cada contingencia, EPM debe invertir alrededor de 10 millones de pesos, pues se suma además la distribución de agua potable en carro tanques. ¡Gracias!